En mi familia había una maldición de drogadicción y alcoholismo, de fracaso y miseria. Esta era mi vida y por esta causa perdí mi familia. Llegamos destruidos, sin destino, sin hacer nada en la vida. Para el mundo no valíamos nada, pero Dios disfruta sacar de lo insignificante algo radiante. Más perdido estaba y a punto de morir, me diste con tu amor razones para vivir. Cuando solo me encontraba, sin paz en mi corazón, tu sangre derramada me salvó y me perdonó. Me rodeaste con tu gracia y me diste salvación. Entregarte a ti mi vida fue mi mejor decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!